Hola a todos, el lotero y el lotera. Hoy os voy a contar la crónica de la visita a la concentración de SEA 600 que hubo en Sevilla al primero de noviembre en el centro comercial Lago. Aquí vemos que no sólo hubo 600, también hubo una furgoneta CIATA 50S de estas míticas que se veían antes por las carreteras. Aquí vemos algunos 600 llegando, entrando, saliendo, enseñando el motor, contando a los dueños las reparaciones que le habían hecho, enseñando un poco las mejoras que le habían ido haciendo, por ejemplo uno que le había puesto unos asientos de un Renault 5 Turbo, ahí un poquito más cómodo. También con las llantas personalizadas, la pintura, había algunos con unos colores bastante curiosos. Esto lo organizó el club SEA 600 de Sevilla. Aquí podemos ver, por ejemplo, el proceso de restauración y cómo quedó finalmente. Había unos coches bastante curiosos, algunos modelos con algunas preparaciones deportivas que los ponían bastante atractivos. Este, que me gustó bastante, que lo vi distinto, bastante, lo veis, muy chulo el frontal. Un coche muy bonito, que a los que les guste, pues sabrán apreciar las mejoras que le han hecho los dueños. Este, por ejemplo, que tiene algunos signos distintivos de Abarth. Ahora viene una pequeña selección de coches Abarth. Aquí lo vemos este chulísimo con el frontal modificado, unas llantas que le venían perfectas, unos pedazos de faro en la delantera. Aquí vemos otros, como se veían antiguamente, cuando viajaba toda la familia, metían un 600. Cómo quedaban las maletas, en la vaca. Y otros con cositas Abarth, pero más sencillitas, ¿no? Como el ASUS que hemos visto ahí. O este gris, que queda bastante elegante con la personalización que le han hecho. A mí la verdad es que esta parte, en el fondo, que es donde estaban los Abarth, la verdad es que me gustó mucho cómo estaba. Y la copilota que venía conmigo también le gustó bastante. Y bueno, por allí dimos una huertecita. Echamos la mañana del sábado viendo SEA 600. Había muchísima gente, no solo nosotros, como podéis ver por aquí. Y había por lo menos 100 coches por allí. La verdad es que hubo bastante. Y bueno, aquí nos despedimos con el motor de este SEA 600. Espero que os haya gustado esta pequeña crónica. Un saludo y hasta el próximo vídeo.